¿Por qué no nos ponemos en el papel de un plus? ¿Por qué no nos ponemos en el papel de un plus? ¿Por qué no nos ponemos en el papel de un plus? ¿Por qué no nos ponemos en el papel de un plus? ¿Cuáles son los personajes y cuáles son sus características psicológicas? ¿Por qué no nos ponemos en el papel de un plus? ¿Por qué no nos ponemos en el papel de un plus? ¿Por qué no nos ponemos en el papel de un plus? ¿Por qué no nos ponemos en el papel de un plus? ¿Por qué no nos ponemos en el papel de un plus? ¿Por qué no nos ponemos en el plus? ¿Por qué no nos ponemos en el plus? Los gostearon. Los gostearon. Bueno, la novela de la traición vamos a conceder que es absolutamente cierta. Uno de los chapitos, seguramente el más inteligente de todos, se granjeó la confianza de su padrino. Porque además, solo un cercano te traiciona. Tu enemigo no te traiciona. Tu enemigo actúa en consecuencia de su enemistad y te mata. Pero el cercano, desde Julio César, tú también, bruto, todos los que están cerca de ti te pueden traicionar. Los demás no. Los demás están bastante lejecitos para traicionarte. Podrán hacer alguna delación por ahí y todo, pero nunca te van a tomar del brazo para meterte a una cámara oscura y para llamar a los otros y que te peguen de puñaladas. Es como si fueras Julio César entrando al Senado romano. Bueno, entonces, nunca nos dimos cuenta de cómo se reunían los agentes estadounidenses con el Chapito. Todos los servicios de espionaje y de inteligencia del Estado mexicano no estaban vigilando las relaciones del Chapito. ¿Por qué? Porque tampoco a él lo estaban vigilando. Si no vigilas a una persona, tampoco te das cuenta de con quién habla, cuándo habla. Ya no te pregunto qué habla, porque eso ya es más complicado. Pero por lo menos saber que ese señor ya van cuatro veces que llega a ese domicilio y ese domicilio es una casa de seguridad. Algo de lo que deberían estar enterados y no lo están. Y después, cuando les hacen una especie de magia de David Copperfield y les cambian los aviones y les cambian los ocupantes y el gobierno de México no atina a ensartar la argolla en el palito, como en las ferias, no le atina. Dice una cosa, dice otra, se muestra aparentemente ofendido. Después, claro, ya invitaron a la conversación, como tiene que ser, a la señora Soberanía y a la señora Independencia y al señor Respeto. Y ya armaron una kermés. Pero lo que es cierto es que en este país las agencias extranjeras, sobre todo las del gobierno de los Estados Unidos, hacen lo que quieren, cuando quieren, como quieren. Y el gobierno no tiene la capacidad o el interés o la conveniencia de detenerlos. No digo detenerlos en el sentido judicial. Detenerlos, marcarles un alto y decir, oiga, usted aquí no se mete. No. ¿Quién dice? Yo digo, ¿y usted quién es? Entonces, lo mismo, ¿por qué sí podemos aceptar que venga un señor y nos diga, se frena la exportación de aguacates porque maltrataron a unos inspectores adscritos al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos? Y mientras este asunto de su seguridad aquí en México no se arregle, usted no vende un aguacate ni en el Super Bowl. Y el presidente de la República dice en una mañanera, no, ya ese asunto ya se arregló, ya el embajador de Estados Unidos lo fue a arreglar. Tenemos para el catálogo de personajes de esta novela policíaca, tenemos al embajador aguacate. Abocado ambasano. Entonces, ¿cómo queremos, Pepe, que se nos tome en serio en el mundo? Si nosotros no tomamos en serio las relaciones de México con el mundo. Hoy dijo el presidente en la mañanera, si las tendencias confirman que ganó, que no haya ganado, entonces lo vamos a reconocer. Pues México nunca ha reconocido a nadie. Si no es un niño expósito para que lo reconozcan. México, según dice la doctrina y los principios que tanto invocan, México o establece relaciones con un gobierno o deja de tener relaciones con un gobierno. Punto. Pero no dice yo te reconozco porque tengo la potestad de reconocer. ¿La cual potestad? La potestad es el pueblo venezolano y los órganos electorales venezolanos, en todo caso. Entonces, nosotros no tenemos por qué opinar ni meterlo. Bueno, bueno. Pero es que es parte de lo mismo, Pepe. Uno de los distintivos de este gobierno, a lo largo de sus ya casi seis años, pues ha sido ese. No poder entender las relaciones con el mundo. El mundo nos queda demasiado lejos. Nos estamos enterando de lo que pudo haber sucedido y de ahí poder construir una hipótesis a partir de la prensa extranjera, principalmente estadounidense, a partir también de revelaciones. Por ejemplo, esta. Las agencias de seguridad de Estados Unidos recibieron un informe de inteligencia pasadas las diez y media de la mañana del jueves. Seis horas antes del arresto del hijo del Chapo y del mayo Zambada, que viajaban en un avión rumbo a Santa Teresa en Nuevo México, muy cercano a la ciudad de El Paso, Texas. No sabían en un inicio que Zambada también estaba en la aeronave. Washington supo eso alrededor de las dos y media de la tarde, un par de horas antes del arresto, de acuerdo con el informe que recibió el gobierno mexicano. Es lo que dice el gobierno mexicano. Ahora, la embajada de Estados Unidos avisó a la administración de López Obrador minutos más tarde. Ellos le avisaron al presidente, avisaron a México un poco más tarde. Las autoridades, las indagatorias de las autoridades mexicanas, las indagatorias se abrieron en el estado de Sonora, donde se dijo que salió el avión privado con el mayo y Guzmán López. Sin embargo, hay pocos detalles sobre el itinerario del vuelo o la identidad del piloto. Ya hablábamos ahora con Penilei Ramírez. Hay un gringo que se debe el tren, no puede dormir porque dicen que él fue el piloto, Larry y no sé qué. Pero si ni era su avión. Luego, Frank Pérez, esto sí es importante, Frank Pérez, representante legal de Zambada, abogado, declara que su cliente, lo declara en Estados Unidos, declara que su cliente no había negociado su entrega y aseguró que fue secuestrado por Guzmán López. Dijo que el baño fue emboscado y retenido, estoy leyendo textual, por al menos seis hombres con vestimenta militar. Lo obligaron a subir al avión. Joaquín ató las piernas y al asiento y lo trajo a Estados Unidos contra su voluntad. En el avión solo viajaban el piloto, Joaquín y mi cliente. Es lo que dijo el abogado Frank Pérez a Los Ángeles Times. La defensa nacional ha desplegado en los últimos días 400 efectivos en Culiacán, que es el bastión de la organización criminal, según el semanario Río 12. En fin, Zambada en silla de ruedas compareció la semana pasada ante un tribunal de Texas al día siguiente, el viernes. Y ahí se declaró inocente y renunció a su derecho de estar presente en una vista judicial programada para el miércoles, para pasado mañana. Tiene causas abiertas por narcotráfico y delincuencia organizada. El hijo del Chapo fue trasladado a Chicago para llevar a cabo su proceso. Y mañana se fija la audiencia. Mañana en la audiencia inicial el hijo del Chapo, Guzmán, ya se entregó a las autoridades estadounidenses y de paso llevó consigo al mayo Zambada. La juez Sharon Johnson agenda la audiencia para las once y media, doce y media tiempo de México. Es lo que va a pasar. Es un expediente que está abierto desde el año 2009. Y mira, para agregarle más sabor a todo este misterio, fueron sustraídos ilegalmente de su tumba los cuerpos del padre y el hermano de Damasa López Núñez, alias el licenciado, compadre Joaquín Guzmán, lo era el Chapo Guzmán. El licenciado fue arrestado en 2017 por nexos, claro, con el cártel de Sinaloa. Y según medios locales, el mausoleo de aproximadamente 20 por 40 metros fue vandalizado. El lugar se encuentra en el panteón de El Dorado, al poniente de Culiacán, Sinaloa. Son las piezas de este complejo. Bueno, pues es un asunto entre los vivos y los muertos, que también intervienen en esta trama tan complicada. Pues ahí están las piezas de rompecabezas. El que las quiera armar hará una gran novela que dejará pequeñas a todas las demás. Y el que quiera entender un poco lo que está pasando, pues tiene que mirar a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque aquí, yo confieso, no estar enterado de cómo ocurrieron las cosas. Pero finalmente, que yo me entere o no me entere, no tiene ninguna importancia. Tiene importancia que se entere del gobierno de la República, que tampoco se entera. Muchas gracias, Rafael. Gracias, Pepe. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.